Me acuerdo mucho una vez que mi papá, la primera vez que yo lo vi llorar, a mi papá, a mí lo tenía como dos años, tenía siete quizá, y mi papá había ido al colegio, además porque lo tenían en un colegio de educación especial, pues porque claro, pues porque era bautista y en fin, y llegó de la nada al colegio y se encontró a mi hermano Camilo sentado en un patio solito, solo, solo, con los moquitos afuera, como descuidado. Y mi papá cogió a Camilo y se lo llevó para la casa, y me acuerdo ver a mi papá con Camilo llegando a la casa diciendo como, oye, esto es muy doloroso, como él, era fuerte, era fuerte ver a mi papá con Camilo, un poco como viendo a este hijo, como, y yo aquí, ¿qué hago? No, mi papá era, era como el, como, como el sensible de mi casa. A quien yo acudía cuando me pasaba algo era a él, él era el más suave. Mi mamá, por el contrario, era súper dura. Era una mujer así, parada en la raya, y si uno le decía a mi mamá que uno se había tirado matemáticas, esto era un problema, ¿no? Con mi padre era todo mucho más suave, era más fácil hablar con él. Entonces sí había ahí como unos roles casi que invertidos, quizá, como en lo que uno tiene, como en la cabeza de la idea de cómo es el papá y la mamá. ¿Qué aprendí de los hombres a través de mi papá? Uy, aquí hay mucha sensibilidad en los hombres. Creo que mi papá me enseñó a que, a que hay sensibilidad en los hombres. Yo siento que eso es lo más importante que aprendí de él, ¿no? A que sí hay un lado dulce, a que sí hay un lado que se desarma, a que sí hay un lado que llora, a que sí hay un lado que, sí, que es muy humano detrás de estas máscaras, ¿no? De roles, de lo que debe ser un hombre también.